Esta silla nos hace sentir como de la prensa, así con los que es nadie. Y esto es... ¡Escúchame bien y también! Ok, hola chicos, soy Miguel Gómez y en esta ocasión pues, en este video estamos con el Tommy. Hola, ¿cómo van? Y le vamos a contar cosas como que odiamos y esperamos que ustedes a mí las odien. Una de las cosas que yo odio es como que la gente esté susurrando, haciéndose la estupia y no alcanza a escuchar. Y tú, ¿cuál? ¿Sabes que odio? Los ositos, esos que dices, mmm, I love you, esos ositos desde la nieve hoy. Uy, son estresantes. Son ositos que se los veo a ver aquí. Y otra cosa como que odio o tal vez le tengo muchas cosas, es como a las cosas, imágenes, muñequitos, alusivos, adiós, a sus religiones. No puedo. Es que es que es bobo, parceiro. No puedo, no puedo. Es conquistico, es excelador, es quiso. Eso es pedofilia. ¡Ahhh! Yo ahora he hecho algo que sí deben odiar, son las vidas infantiles. Pero no por los niños, porque los niños que hablen, cobran molestad y metan las manos al pastel. ¿Saben qué odio? Los recreacionistas que los pintan las pulitas acá en la cara. Que para los niños siempre es una mariposa y para los niños siempre es una araña. Es como un pipí con araña, que es una mariposa. Que le tengo un pipí, pero con pata, que es una araña. A ver, ok. Otra cosa como con la que no puedo y como que me estresa en el momento de que sucede, es cuando... Me interrumpe. La música, digamos, estoy escuchando música y cambio en la canción o algo así. No puedo con eso. ¡Ah, pues puta! ¿Tú? Tomás, yo oí una gente que doy a eso. Ay, no mentirás. ¿Sabes qué oí? Un acento mexicano. Oí unos colombianos que van con un acento mexicano. Pues órale, es la mola, güey. Es como que qué bacano, güey. Qué pinches puedo, güey. Es que ni siquiera hablan bien en el... Hashtag es cool, hashtag es cool en el chat. Es mucho, you know, en los comentarios. Me está en el colombiano con el... ¿Colombo, mexicanos, arruinos, arruinos? No manches, parcero. Bueno, pues ya. No se puede así. I love you.